hola a todos ahora estoy aquí en el stand de la marca coreana kia que tiene una novedad muy importante un lanzamiento espectacular aquí en el auto show de nueva york 2024 ahí lo están viendo se los va a mostrar ya rápidamente se trata nada más y nada menos que del nuevo kia k4 un sedan que la verdad en vivo se ve espectacular súper llamativo para los más conocedores de la marca seguramente este vehículo se les hará parecido o semejante a su hermano mayor el kia k5 otro vehículo pues que se vende en otros mercados norteamérica corea en fin pues bueno ahora llega el nuevo k4 que está por encima del k3 que recientemente conocimos en nuestro país algunos datos así relevantes de este auto pues se va a fabricar en eeuu está enfocado principalmente al mercado norteamericano ya anunciaron que vendrá con motor por ejemplo de 1.6 litros turbo que desarrolla 190 caballos vienen al frente de las luces pues la verdad es que se ve muy muy llamativos la nueva línea de diseño de los modelos de kia piensa lo va a mostrar de lado con ese corte tipo fastback o liftback en la parte de atrás la verdad se ve supremamente bien con un nuevo diseño de rines también se ve súper súper bonito la verdad es que los coreanos la están rompiendo con este modelo en la parte de atrás se ve impresionante es muy parecido al k3 la verdad o sea este diseño de las luces ya es característico en algunos modelos de kia esta versión pues gt line que sería como la versión con un perfil más deportivo más llamativo la verdad se ve súper bien miren el techo aquí como caen miren la solución de las ventanas la verdad es que se ve muy 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 bien muy muy bonito y bueno esta es una de las noticias importantes acá de kia en el auto show de nueva york les voy a mostrar el interior en la parte de atrás como se ve obviamente pues una característica importante la calidad de los materiales y acabados de la marca coreana además también innovando con diferentes colores que la verdad pues se ve muy 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 llamativo este nuevo kia 4 que sería el hermano mayor del k3 que ya conocemos en nuestro país y eso lo va a mostrar en su interior ya con ese característico panel horizontal de dos pantallas un volante pues una nueva propuesta de volante también mucho más deportivo la palanca de cambios miren el tablero pues muy horizontal las sillas en dos tonos de colores la verdad se ve muy bien bueno ojalá la marca decida traerlo a nuestro país aunque hay que tener en cuenta que este tipo de autos pues no están diseñados para nuestro mercado teniendo en cuenta que es un sedán de unos 4.7 metros de largo más largo que no está diseñado para nuestro mercado definitivamente y que el precio pues deja ser competitivo frente por ejemplo a los SUVs o las camionetas que se roban el show en este segmento entonces ahí lo tienen el nuevo kia k4 en su versión GT line que se presentó oficialmente aquí en el auto show de Nueva York y miren más o menos para que ustedes hagan una comparativa y rápida este que están viendo aquí este es el k5 el kia k5 que también ya es digamos muy popular o muy conocido en otros mercados como el de eeuu con ese característico diseño de las luces que wow la verdad se ve increíblemente espectacular no sean supremamente llamativo bueno estas son las novedades de kia aquí en el auto show de nueva york 2024 ahora os voy a invitar para que conozcamos más novedades de kia y otras grandes novedades aquí en el auto show de nueva york es que ustedes ya la conocen a la kia y b9 pero la gran noticia acá es que este auto se ganó el premio o el prestigioso premio world car of the year 2024 o 2024 world car of the year el premio más importante de la industria automotriz mundial además también se ganó el premio al world electric vehicle o sea se ganó dos premios en la entrega de los world car awards 2024 un modelo que ya se vende en nuestro país la verdad un vehículo espectacular se ha venido ganando todos los premios a nivel mundial si no lo han visto pues le voy a hacer un repaso aquí rápido al kia y b9 que es una camioneta 100% eléctrica de tres filas de asientos con unas líneas cuadradas es una tendencia que está ahorita en el mercado miren la parte de atrás el diseño de los stops es mucho más grande que una sorento como por darles un ejemplo de cómo sería una kia y b9 rápidamente les muestro el interior la verdad es un vehículo muy muy llamativo diferente un vehículo 100% eléctrico esa es una de las noticias que viene o que trae la nueva kia y b9 está que están viendo acá en la versión gt line es bueno ya saben durante todo este año pues va a estar se va a estar hablando mucho de la kia y b9 porque se ganó el premio al world car of the year y al world electric vehicle o sea el vehículo eléctrico del año mientras tanto hace un repaso aquí rápido por algunos de los modelos vienen la nueva sorento que este es un fey lift esta es una actualización a este vehículo que pues ha sido muy exitoso también para la marca norteamericana por aquí hay un vehículo que también gusta mucho acá en eeuu y es la famosa telluride uno la ve muchísimo en las calles de hecho el tamaño es un poquito más grande que la sorento y de este lado les voy a mostrar rápidamente aquí está el kia y b6 en su versión gt este auto pues hay una noticia importante es que kia aproximadamente lo va a estar presentando en colombia yo los invito para que vayan y busquen un vídeo un review completo que ya tenemos en el canal de youtube de autos de primera probando el kia y b6 que es un hatch crossover la verdad no sé cómo describir esta carrocería muy llamativa diferente también muy impactante la verdad es que kia en los últimos años viene rompiendo esquemas con sus modelos de este lado pues está el nido que ya ustedes todos conocen saben que en colombia se vende en versiones híbridas y 100% eléctricas por aquí hay más sorentos que tuvo una actualización en fin la carnival que ustedes también ya conocen y les tengo una sorpresa de este lado está pues la exitosa sportage recuerden que la sportage o sportage tiene dos carrocerías hay una que es un poco más larga que la otra en nuestro país se vende la versión digamos como corta por decir algo y también hay una novedad en la región es que este modelo ya se vende en versión híbrida no sé si kia pues se anime a traerla a nuestro país bueno estas son las novedades de kia aquí en el auto show de nueva york 2024 2024